Un saludo musical a toda la gente de Pino Disco, en el mercado basurto, donde yo me surto, y para contrato, hazla el estilo. Para la profecía, para el lleno, es como, es como. Para la profecía, para el lleno, es como. Para la profecía, para el lleno, es como. Para la profecía, para el lleno, es como. Es como. Para la profecía, para el lleno, es como. Para la profecía, para el lleno. Para la profecía, para el lleno. Para la profecía, para el lleno. Para la profecía, para el lleno.